Estando contigo, contigo se van mis tristezas Estando contigo, contigo me siento feliz El tiempo que paso a tu lado es mi fortaleza Ni existir, ni soñar, ni cantar, sonreír es por ti Estando contigo, contigo no existen las penas El cielo, el sol y las estrellas están donde tú Si no estás contigo te juro mi vida no cuenta Existir o dejar, existir es igual para mí Por ti, por ti Y ahora vamos a recordar El tiempo que paso a tu lado es mi fortaleza Ni existir, ni soñar, ni cantar, sonreír es por ti Estando contigo, contigo me siento feliz Estando contigo, contigo me siento las penas Dejar de existir es igual para mí Por ti Por ti Por ti Por ti El tiempo que paso a tu lado es mi fortaleza No 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 Gracias por ver el video